La falta de oportunidades por no contar con una documentación legal, el difícil acceso al sistema de salud, la inseguridad y la adaptación al idioma inglés son algunos de los desafíos a los que se enfrentan los inmigrantes que buscan desarrollarse en los Estados Unidos, lo que para algunos parece ser una cuesta sin fin. Es lo que pretende dar a conocer la película Seven and Union. El lanzamiento estuvo a cargo por parte de las representaciones diplomáticas de México y El Salvador en Los Ángeles. Sí, bueno, es una proyección de la película Unión y Lucha, escrita por el guionista salvadoreño Oscar Torres, que fue también el guionista de la película Voces Inocentes ya hace un tiempo, promover la cultura a través del cine en este caso y el talento tanto de los salvadoreños como de los mexicanos y sobre todo en esta película que justamente está ambientada acá en la ciudad de Los Ángeles y narra la historia de un migrante como muchos acá en esta ciudad. Los actores principales de este film aseguraron que vivieron de principio a fin el rodaje. Es una película con mucho cariño, es una película que precisamente quería retratar la historia de una familia como muchas, como miles de familias, como millones de familias en Estados Unidos que luchan contra los desafíos, principalmente como el racismo, el vivir con la ansiedad y la incertidumbre de qué va a pasar cuando no se tiene papeles, cuando se batalla, cuando a veces tienen que conseguir uno, dos, tres trabajos para salir adelante y pues es un poquito de hacerle un homenaje a todas esas familias que la verdad sacan adelante este país. Estamos tratando de dar, más que nada, en mi opinión, yo siento que lo que esta película está tratando de enseñar es que la gente que viene aquí está buscando mejorar su vida, proveer a su familia, no venir a cometer crimen. Al menos el 99.9% de las personas que está tratando de venir, siento que es lo que estamos tratando de dar, entender en estas películas, es que somos gente trabajadora, que venimos a aportar, que venimos a trabajar, a buscar trabajo, no estar sentados pidiendo dinero. Además mostraron su preocupación por la crisis migratoria que se ha visto en las últimas semanas en las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos. Se necesitan reglas, cambiar las reglas un poquito, las leyes para favorecer y apoyar a los migrantes, que lo único que buscan es tener una vida mejor. Yo desde mi trinchera como actor, pues simplemente tratamos de mostrar estas historias. Acabo de hacer otra película que se llama The Wind Walker, es una historia de migración y bueno, pues en mi trabajo ahí como actor nos encontramos con que al menos en la zona de Tijuana se deportan casi 400 personas al día. Entonces imagínate, todas esas personas se quedan sin trabajo, varadas en Tijuana y hay un lugar terrible que se llama El Bordo, donde en el momento que caen ahí sin papeles y sin dinero, ni siquiera es para regresar o con lo poco que tienen, aparte los roban, la misma policía de ahí, la corrupción. Reiteraron que esperan que las políticas para este sector puedan favorecerles. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California.